De los creadores de One Direction De los creadores de Justin Bieber El mejor amigo de Hannah Montana Que llamas Hannah Montana Y Smiley Cyrus Siempre fue El que cantó la demoledora De los creadores de los caballeros del zodiaco Y NIGA presentan Oh my god De Valentín Erizalde y compañía Esto ya no está Va a ser Próximamente Solo en cine Solo en tu tienda favorita Va a ser ¡Michael Jackson! ¡Cuándo el aplauso a Michael Jackson! ¡Baila, Michael! ¡Baila! ¡Baila, Michael! 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 ¿Dónde está? Uy, está con la comadre Señora, lo que quedamos Fuerte el aplauso Sí A ver, todos los concursantes Pónganse su máscara y vénganse para acá Los que no están concursando, sentados Sentaditos Sentaditos, por favor No, no, no se vayan hasta allá A ver, pónganse su máscara, gracias Gracias